Bienvenidos entonces a un nuevo video y antes de hacer comienzo el mismo permíteme invitarte a que si no te suscribas a mi canal te suscribas en este próximo momento y activen la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video, una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a otra recomendación de la gente y en esta ocasión estamos en Plaza de Reyes Una batalla, una batalla que se llevó a cabo entre Loco vs Caquiña, ya conocemos a este par, ya lo conocemos Ya de hecho en esta misma semana reaccionamos a una batalla de Caquiña que estuvo allá por Chile Y en esta ocasión está en Plaza de Reyes en una exhibición frente a Loco Así que, pues nada, no tengo mucho que añadir, así que el link en la descripción por si el video no me pertenece y vamos a darle Vamos a ver con qué nos sorprenden en esta ocasión, vale Y la mano para arriba todo en plaza Dicen 3, 2, 1 Loco, 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 te voy a matar Sabes que Caquiña te viola el instrumental Porque rimando aquí destaca Tu abuela es chocoteja Pero ha hecho de caca Oye, que la rima Si tú sabes qué, esto viene y me integro Vienes con sandalias y no te la celebro Concha de tu madre, tu uña está negro Por lo que expresa, a la final de Saqui es de su naturaleza Si por lo que expresa, tu abuela es más pendeja Que tiene la uña de tres metros y se rasca la cabeza Eso, la cabeza Ya te dije que tu abuela es sabencia mesa Ella me estresa, ella me estresa Tu abuela tiene los dedos de Chueli y es princesa Si a la final es aquí en la vitrina Y tu abuela es la loquita cochina de la esquina Te hago un daño, es esa loquita que no se baña en tres años De la esquina Oye, ayer estaba en Ica y tu abuela me llevó a la huacachina Tu abuela es cochina Ella fuma y se pone china Si, no es cochina Si la cagaste, cochino eres tú Concha de tu madre no te bañaste Cochino de mierda Por eso no te lanzo hierbas No Oye hermano, de verdad Yo no me bañe, tienes razón mi amigo Pero el de tal cabro que me hiciste Igualito loco, venga a dormir conmigo Pero lo desvio Este es mi cabro y yo lo desvio Si, este me botó del cuarto Me desvio, mi hijo me voy a bañar con mi tío Es un desafío Porque tu abuela me dijo que no es un tío Tu abuela tenía un hijo que no es mío Y yo le dije a abuelita me importa, yo lo pigo Mira como aquí lo voy a matar A este lo voy a matar Eso no son lentes, es de tu chamba Cuando te pones a soldar Pero no crece Eso ya me lo dijeron, por eso lo fortalece La gente me pedía en la FMS ¿Tienes con piezo? ¿Eres MKS? No, no soy MKS Ajá Al final es obvio que le trajo el par Tanto que habla de mis uñas Este compadre ¿Te crees limpio? Sácate las medias A ver concha de tu madre por si acaso tu abuelo me daba las medias con lexias porque sale medio kilo de carca jajajaja de nuevo las sandalias negros que te apestado jajajaja eso es sandalia, tu abuela vende sandalia y vende en Italia y vende en Italia si, al final el otro te va a decir seguro de muer en Italia si, pero no le pongas excusas justo te regalo esto y todos los días los usas jajajaja justo la improvisacion a mi me regalo puta madre esta picón jajajaja y como perra fuiste a visitarle a su telos todos los días jajajaja a los días, a las finales se quejo en el desierto lo dejo en el desierto quien es la putita que lo dejo en la puerta en el aeropuerto jajajaja pero no soy putita y eso ya lo se que? yo no soy su putita puso con chachumare donde hay camara yo te lleve a la sirenita jajajajaja sabes a las finales te quieres sentir sabes lo que te duele y lo que lo voy a decir que me conozca antes de que te conozca a ti sabes cual es la diferencia huevon que yo la agarre en la competencia tu en la exhibicion en las instrumentales con chachumare yo llegue a semifinales yo llegue a semifinales aquí este huevon que fue perdió y estaba como lloron si diciendo la cagué concha de sumare yo me trabé concha de sumare no me trabé alucina que tu abuela usa sandalias y no tiene pie yo lo se yo lo se y te rompo las costillas soy de sumare porque tu abuela llora me ha quitado las zapatillas el escenso me chafo me dijo dame o te meto un balazo un balazo nuevo que te quitó para regalarme la de un año nuevo y soy tan carepado que me la voy a poner en tu carro este bello el año nuevo vamos a hacer un muñeco como tu abuela como ella y como ella como linda pero no le vamos a reventar todos le meteremos pingas pero a tu abuela le vamos a meter a una mamarrata para que te atropelle esta abuela es tan cachera que ha hecho que queso regrese a plaza de reyes regrese a plaza de reyes a las finales este no esperes que lo dañes no esperes que lo dañes te vueles milagrosa porque hace que tu te bañes lol ah con este par realmente con este par no se que voy a hacer bueno pues la verdad es que fue una batalla bastante entretenida loco le metí mas pasión ya sabemos como son estos par ya sabemos como se las gastan y pues ahí esta esta batalla esta recomendacion de ustedes sinceramente bastante bastante entretenida y pues si te gusto deja tu like vale asi que pues nada sigue mis redes sociales twitter e instagram y tambien en las partes de los comentarios puedes dejarme alguna otra recomendacion vale ahora si sigue mis redes sociales twitter e instagram mi canal de twitch por si te late el rollo del videojuegos y esto estará en la parte de la descripcion tambien suscribete si eres suscrito y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video recuerda que te dejo otro video por aqui para que vayas y lo cheques para como recomendacion y pues este si te convence ahora si pues te unas a esta comunidad de Azteclayot ahora si me despido no sin nada de recordarte que te veo en el siguiente video con mas rap y